Hola Aries, hoy es sábado 7 de diciembre de 2024, y vengo a compartir contigo un mensaje lleno de energía positiva y buenas vibraciones. En este día, los astros se alinean para brindarte momentos de gran satisfacción y realización personal. Se acercan momentos increíbles para ti, momentos en los que sentirás que todo fluye y se conecta de forma armoniosa. ¿Te acuerdas de cuando pensabas que algunas cosas eran imposibles de alcanzar? Tal vez hubo épocas en las que dudabas de tus propias capacidades o en las que los obstáculos parecían insuperables. Pues bien, ahora puedes mirar atrás y darte cuenta de todo lo que has logrado. Has superado retos, has crecido y te has convertido en una versión más fuerte y sabia de ti mismo. Enhorabuena. Es un buen momento para reflexionar y preguntarte, ¿sientes paz en tu interior? A veces, avanzamos tanto que nos olvidamos de disfrutar del camino y de sentirnos en armonía con nosotros mismos. Has avanzado mucho, más de lo que imaginabas, y todo gracias a tu esfuerzo, inteligencia y habilidades. Estas cualidades han sido tus mejores aliadas para impulsarte directamente hacia tus sueños y metas. No tienes nada de que quejarte, así que sigue manteniendo esa actitud positiva y bondadosa. Ayudar a los demás es una forma maravillosa de agradecer lo que tienes. Recuerda que estás en una posición donde puedes tender la mano a quienes más lo necesitan. La empatía y la generosidad son virtudes que enriquecen el alma. Quizás haya alguien cercano que esté pasando por un momento difícil. Un gesto amable, una palabra de aliento o simplemente estar ahí para escuchar pueden marcar una gran diferencia en su vida. La vida es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces abajo, pero eso no debe privarte de tu felicidad. No se trata de preocuparse por el mañana, sino de vivir el presente con equilibrio y serenidad. Aprende a disfrutar de cada instante, de las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. Una sonrisa, un abrazo, una conversación sincera. Este es un día perfecto para relajarte y desconectar del estrés acumulado. Deja a un lado las preocupaciones y disfruta de este sábado maravilloso. ¿Qué tal si te dedicas tiempo a ti mismo? Un buen libro, una película que te guste o simplemente un paseo por tu lugar favorito pueden hacer maravillas por tu bienestar. Además, con el ambiente festivo que se empieza a sentir en diciembre, podrías aprovechar para decorar tu hogar o hacer alguna actividad que te llene de alegría. Ten en cuenta que el invierno está a la vuelta de la esquina, y con él, el frío. Abrígate bien y cuida tu salud. Los días son más cortos y las noches más largas, lo que invita a momentos de recogimiento y reflexión. Los astros recomiendan que bebas mucho líquido, especialmente infusiones calentitas que te ayuden a mantener tu organismo en equilibrio. Una manzanilla, un té de jengibre con limón o una deliciosa infusión de canela pueden ser grandes compañeros en estos días fríos. Si notas que tu cuerpo te pide descanso, escúchalo. Es importante que te permitas momentos de pausa para recargar energías. Después de todo, no puedes dar lo mejor de ti si estás agotado. El autocuidado es esencial. Quizás un baño relajante con sales aromáticas, una sesión de meditación o simplemente escuchar tu música favorita pueden ayudarte a renovar fuerzas. En el ámbito laboral, las cosas pintan muy bien. Si tienes un proyecto en mente, es el momento de enfocarte en él. Pon toda tu atención y esfuerzo en lo que quieres lograr. Eso sí, toma las decisiones con calma y organización. A veces, la paciencia es la clave para que todo salga como deseas. Recuerda que Roma no se construyó en un día. No dudes en pedir consejo a personas con experiencia. Siempre es bueno escuchar distintas opiniones y aprender de aquellos que saben más. Sin embargo, también confía en tu intuición, ya que tú mejor que nadie sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. La combinación de sabiduría externa y tu voz interior puede llevarte muy lejos. Ten cuidado con las personas envidiosas. No todo el mundo entiende el esfuerzo y la dedicación que pones en lo que haces. No permitas que comentarios negativos te desanimen. Tú sigue adelante con determinación y confianza. La envidia es simplemente admiración oculta y no debe afectarte. Si estás buscando trabajo, no te desanimes. Estás más cerca de lo que piensas de encontrar esa oportunidad que tanto deseas. Mantén una actitud positiva y sigue esforzándote. A veces, las cosas tardan un poco más de lo esperado, pero llegan cuando menos lo esperamos. Puede ser útil revisar tu currículum, actualizar tus habilidades o incluso considerar áreas nuevas donde puedas aplicar tus talentos. En cuanto a tus finanzas, es posible que hayas tenido alguna idea brillante recientemente. Es como si se hubiera encendido una bombilla en tu mente y ahora tienes una visión más clara de lo que quieres lograr económicamente. No te precipites, todo llega a su tiempo. Mantén la calma y planifica bien tus pasos. Quizás es momento de hacer un presupuesto, ahorrar para algo que deseas o invertir en algo que te apasione. Si tienes tu propio negocio, presta atención a los detalles y no descuides ninguna área. Venus está de tu lado y atrae momentos de plenitud. Confía en tu instinto y sigue adelante con tus planes. Puede ser un buen momento para innovar, introducir mejoras o expandirte a nuevos mercados. No temas salir de tu zona de confort. En el amor, la vida es corta y es hora de dar ese paso que has estado contemplando. Si tienes pareja, quizás sea momento de llevar la relación al siguiente nivel. Has pensado en vivir juntos, casaros o incluso formar una familia. Las fiestas navideñas son una época mágica para compartir y fortalecer los lazos. Si ya habéis pasado por todas estas etapas, tal vez sea hora de planificar un viaje juntos. Aunque ahora mismo no sea posible, podríais ir organizándolo para el futuro. Imaginar juntos destinos soñados puede ser muy emocionante. No tengas miedo de afrontar nuevos desafíos con tu pareja. Los grandes retos fortalecen las relaciones y os hacen crecer juntos. La comunicación es clave, así que comparte tus sentimientos y escúchalos de tu pareja. Juntos, podéis superar cualquier obstáculo. Recuerda que el amor también se nutre de pequeños detalles. Una nota de cariño, una sorpresa inesperada o simplemente pasar tiempo de calidad juntos pueden marcar la diferencia. Aprovecha esta época del año para crear recuerdos inolvidables. Si estás soltero, puede que haya alguien especial en tu vida a quien no le has prestado suficiente atención. Tal vez ese amigo o amiga que siempre está ahí para ti, apoyándote y acompañándote en todo momento, sienta algo más que amistad. Piénsalo, quizás merezca la pena explorar esa posibilidad. A veces, el amor está más cerca de lo que creemos. Si no tienes a nadie en mente, mantén los ojos abiertos. Las redes sociales son una ventana al mundo, y puede que alguien esté intentando acercarse a ti sin que te hayas dado cuenta. Dale una oportunidad al amor, nunca se sabe dónde puede estar esperándote. Participa en actividades que te gusten, conoce gente nueva y sé tú mismo. Tu brillo interior atraerá a las personas adecuadas. En el ámbito energético, tu energía está en un punto alto. Pero recuerda, no por ello debes ir con prisas. Es importante que mantengas la calma y avances a tu ritmo. La paciencia es una virtud, y en tu caso, será clave para lograr tus objetivos. La meditación o el yoga pueden ser herramientas excelentes para canalizar esa energía de forma positiva. Es genial que tengas previsión y pienses en el futuro, pero no olvides vivir el presente. A veces, nos enfocamos tanto en lo que vendrá que no disfrutamos de lo que sucede aquí y ahora. Encuentra un equilibrio entre planificar y disfrutar del momento. Después de todo, la vida es lo que ocurre mientras hacemos planes. Ten cuidado con los descuidos. Al estar tan centrado en tus metas, podrías olvidar detalles importantes del día a día. Presta atención a tu entorno y a las pequeñas cosas que también son importantes. Anota lo que no quieres olvidar, utiliza alarmas o recordatorios si es necesario. Para los que estáis estudiando, este es un día excelente. Tu memoria y concentración están en su mejor momento. Aprovecha esta energía para avanzar en tus estudios. No te agobies, sigue adelante con constancia y verás cómo los resultados llegan. Recuerda que el aprendizaje es un viaje, no un destino, y cada paso que das te acerca más a tus metas. Por cierto, si te está gustando este mensaje, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de las novedades y estarás al día con todas las predicciones y consejos. Gracias por tu apoyo. Tu participación es lo que nos permite seguir creciendo y compartiendo contenido de calidad. En cuanto a las relaciones con otros signos, hoy tienes una conexión especial con Sagitario. Las conversaciones y actividades que compartáis estarán llenas de decisión y entusiasmo. Son signos de fuego que se entienden y potencian entre sí. Podríais emprender proyectos juntos o simplemente disfrutar de una buena charla. También con Acuario, con quien tendrás una comunicación suave y fluida, ideal para el diálogo y la comprensión mutua. Su aire alimenta tu fuego, y juntos podéis tener ideas brillantes. Quizás surja una colaboración interesante o simplemente pasaréis un rato agradable. Cáncer será otro signo con el que tendrás un día muy agradable. Ya sea en persona o a distancia, sentirás una conexión familiar y hogareña que te hará sentir muy cómodo. Su sensibilidad complementa tu energía, y juntos podéis crear un ambiente de calidez y confianza. Sin embargo, es posible que tengas algún malentendido con Géminis. Si esto ocurre, no te preocupes. A veces, las diferencias permiten crecer y aprender. Solo evita entrar en discusiones innecesarias. Trata de comprender su punto de vista y expresa el tuyo con calma. Antes de despedirme, quiero recordarte que si deseas consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a profesionales que te guiarán y ayudarán en lo que necesites. Es una excelente oportunidad para profundizar en aspectos específicos de tu vida y obtener orientación personalizada. Además, si quieres estar al tanto de todas las novedades y recibir consejos y predicciones directamente en tu correo, te invito a unirte a nuestra lista de correo en horóscopodearies.es. Es una forma estupenda de mantenernos en contacto y compartir contigo información valiosa. No te pierdas ninguna actualización y sé el primero en enterarte de todo. Aries, recuerda que la vida está llena de oportunidades y que tienes todo lo necesario para aprovecharlas al máximo. Confía en ti, sigue adelante con optimismo y disfruta de cada instante. Eres un signo lleno de fuerza y pasión, y el universo te apoya en cada paso que das. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!